Chilincanchu Chilincanchu Pamela Chu Pamela Chu De los barrios bajos de Hong Kong, una terrible japonesa. Su nombre era Chilincanchu, no estaba bien en la cabeza, se jugó en un barco y se vino a cantinas en América. Se cambió de nombre por Pamela, y era toda una sorpresa, sorpresa. Y dicen que en el barrio que Pamela cuando pasas es un rico rico pete, no quites la sabana loquito para que le dan el cuete, el cuete. Y Pamela, Pamelita, donde sea, donde vas, vente pa' acá. Pamela Chu 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 ¡Wa!